El show fue acusado de fraude y favoritísimo hacia el equipo de los contendientes. De acuerdo con información recabada por el portal Unión Yucatán, algunos usuarios de las redes sociales han asegurado que la producción tiene favoritismos. Los internautas señalaron que es extraño que varios concursantes de los famosos estén siendo eliminados, mientras que los otros se mantienen fuertes en la competencia. Asimismo, algunas personas mostraron descontento con el hecho de que Parejita López saliera del concurso por una lesión sin ser sustituida por nadie, ya que consideraron que no fue justo para el lado rojo. Por otro lado, los fanáticos del deporte recordaron que después de que Mariana Ugalde saliera de Hexatlón, quedaron ocho participantes rojos, y cuando López tuvo que retirarse, el equipo se recortó a siete personas, lo que dejó un déficit en el lado femenino de las deportistas. El pasado 7 de febrero, Yuseli también sufrió una herida, no obstante, todavía no se sabe cuál será su destino dentro del show. Actualmente, Hexatlón se encuentra en su fase final, y todo será definido entre dos equipos formados por mujeres y hombres, quienes tendrán que pasar pruebas físicas contundentes y hechas, para atletas de alto rendimiento, en aras de demostrar sus capacidades. Posteriormente, la voz azteca comenzará su transmisión, situación que tiene emocionados a los televidentes. Recordemos que el pasado 7 de enero, nosotros informó que los productores de Hexatlón aprovecharon Navidad para ganar terreno y vencer a Televisa. El 25 de diciembre, más de 2.500.000 personas decidieron disfrutar de la emisión especial, lo que lo convirtió en el más visto de la televisión mexicana en ese horario. Como si de una bendición navideña se tratara, Hexatlón venció contundentemente a Médicos, telenovela que se emite a la misma hora a través del Canal de las Estrellas. ¡Gracias!